Ranchando, ranchando voy Ya tengo una en la mira La chava que yo tenía se me fue para su rancho Quisiera de compañía esa que yo estoy mirando La chava que yo tenía se me fue para su rancho Quisiera de compañía esa que yo estoy mirando Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando buscando un amor Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando buscando un amor Ranchando, ranchando, ranchando voy Esa que yo estoy mirando puede ser la que me quiera Esa que yo estoy mirando puede ser mi compañera Ranchando, ranchando voy, buscando una rancherita Que quiera vivir conmigo y que sea mi consentida Ranchando, ranchando voy, queriendo llenar mi vida Aguanta corazoncito que ya tengo una en la mira Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando, buscando un amor Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando, buscando un amor Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando, buscando un amor Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando, buscando un amor Esa que yo estoy mirando puede ser la que me quiera Esa que yo estoy mirando puede ser mi compañera Esa que yo estoy mirando puede ser la que me quiera Esa que yo estoy mirando puede ser mi compañera Ranchando, ranchando, ranchando voy Ranchando, ranchando, buscando un amor Esa que yo estoy mirando, puede ser la que me quiera Esa que yo estoy mirando, puede ser mi compañera Esa que yo estoy mirando, puede ser la que me quiera Esa que yo estoy mirando, puede ser mi compañera Gracias por ver el video.